Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verme cada día, de compartir tu cama De domingos de fútbol, de vida en casa Y es que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y te encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenazón Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenazón Y sales a la calle, buscando amor Oye chiquilla Soy yo Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenazón Lo estrenazón Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenazón Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenazón Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín 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 ¡Gracias!